Último momento Último momento Último momento Mucha atención a esta información de último momento que nos brinda Rigoberto Torres desde la zona insular Se nos da a conocer de la búsqueda y rescate de un buque barquero Con matrícula U3215018 Con actividad de carga general según lo que nos da a conocer Tal parece este, pues se ha hundido el buque I.K. Cuando se desplazaba con rumbo de la Ceiba Y el destino era Guanaja Según lo que nos da a conocer Rigoberto Torres Se solicita asistencia de todos los entes posibles Para poder ayudar, auxiliar a este barco pesquero Este barco de carga, actividad de carga que tiene esta nave que se ha hundido allá en el sector insular de nuestro país Pendientes de HCH donde vamos a estar dando detalles sobre lo que ocurre en torno a esta situación Además, pendientes también con lo que sucede en las diferentes cárceles del país Talpen nos dan a conocer que se registraría también reyerta en La Tolva, en Moroselía, el paraíso Según lo que trasciende También el David Muñoz nos da detalles de un fuerte pelotón de elementos uniformados Que están en el centro de Ilama, Santa Bárbara Y obviamente en el hospital ya en HCH Nocturno Le vamos a estar dando todos los detalles de lo que ocurre en los centros penales Donde hoy se han registrado siete personas heridas en el sector de Ilama, Santa Bárbara Y estas personas están recibiendo asistencia en el hospital de Santa Bárbara Integrado allá en la zona occidente del país Pendientes de HCH donde vamos a estar dando detalles sobre lo que ocurre en los centros penales